Ese pelejero era tan lindo. Pero no lo podemos pagar. Los institutos a mí están bien caros. Bueno, ya no perdamos la calma. Ya vamos a encontrar algo bueno que esté de acuerdo a nuestras posibilidades. No entiendo cómo ningún patrocinador me quiere auspiciar. Con el cuerpazo que me manejo. No les hagas caso, hija. Por eso estamos como estamos, pues. En este país a la gente le falta visión. Compadre, ¿cuántos sacamos en la mañana? Bueno, poco más de 25 lucas. ¿Nada más? Parece que no fue un buen día para ninguno de nosotros. Bueno, ya habrán días mejores. Van a ver que todo mejora. Ay, Pedro. Tengo una idea. ¡Vamos a la playa! ¡Claro! Miren, hemos tenido días muy difíciles. Y tampoco es justo que no nos demos un descansito, ¿no? Y yo les digo que no hay nada como la playita. Además, todavía hay sol y el verano no acaba. Ay, ¿sí? No. Voy a conocer el mar. ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Gracias! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podemos hablar? No te escucho. ¿Qué, qué? Si ahora podemos hablar. ¿Hablar? Después ya, porque ahorita hay mucha bulla. ¡Ah, la playita! ¡Ah, la playita! ¡La, la, 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 la! Un momento, por favor. Tengo que revisar lo que llevan. ¡Puede revisar lo que quiera! Nosotros somos una familia decente. No traemos armas, ni cosas ilícitas. Y tampoco la ensuciamos. Lo siento, señores. No pueden ingresar con esto. Pero, señor, es solo comida. ¿Desde cuándo es un delito traer comida a la playa? No es ningún delito, señorita. Lo que pasa es que está prohibido traer alimentos acá a la playa. Es la comida, no hace daño a nadie. Ajá. Es que ensucian la playa. Un momentito, señor. Nosotros hemos traído bolsas donde vamos a echar los desperdicios. No vamos a ensuciar la playa. Claro. Lo siento, señorita. Igual está prohibido. Pero, no, no, no. ¡Charito! Señor guachimán, ¿por qué no se relaja un ratito y nos dejas embullirnos en el mar? Mire que le puedo dar una recompensa riquísima. ¡Qué feo! ¡Tallarines rojos! Te apuesto que no has comido. Bueno, la verdad... ¡Oh! Están riquísimos, ¿no? De verdad que sí. Muy rica la sazón. Amigo, ¿entonces nos dejas pasar? Por supuesto, mi hermano. ¡Pase! La playa es de ustedes. Y por favor, si queda un platito, me lo guarda. ¡Claro, pecho, señorita! Además, después te traigo un refresco para que te baje. Uy, mi hermano. Muchas gracias. Lo justo. ¡De cajón! Claro. Es tan grande que... ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Despierta, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Despiértate tú, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Se desmayaste? Se desmayó. ¡Vivo al mar tan grande que se impresionó! ¿El mar? Ni que fuera tan... ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¿Qué pasa? ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! No entiendo ni que fuera para tanto. Kevin también es la primera vez que ve el mar y nos... ¡Ah, Kevin! ¡Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Párate! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Ay, ay, ay! Tenía razón, compadre. No hay nada como la playa para olvidarse de los problemas y relajarse. No necesitamos nada más. Playa, chelitas, ¿Nada más? Ah, no, bueno, faltan las chicas, ¿no? Pero por aquí no veo ninguna. También estamos día de semana. Déjamelo a mí. Siempre tengo un as bajo la manga. ¡Ya! Vas a ver. Y te vas a acordar. ¿Sí? ¡Aló, mi amor! Sí, mira, es aquí en el kilómetro 40, doblas a la derecha un camino de tierra como la canción, pues. Tito, 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 Tito. A ver, un ratito, ¿qué pasa? Que le consigan una chibola a mis sobrinos. Míralo, todavía sigue triste. Voy a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Aló, mi amor? Sí. Exactamente. Esa es la playa. Ya. Ahora, ¿tú crees que podrías venir con una amiguita así, chibolita, así como de 18 añitos? Las niñas son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. No somos tantos bailes, tampoco diferentes, pero con nosotros ya pasamos bien.